Hola a todos y sean bienvenidos una vez más, yo soy Lorena y este es mi canal Catilore. Bien, hoy tenemos viernes random, pero como muchos viernes random, viernes de artísticos. Bien, tenía ganas de hacer algo, una fantasía bastante particular, por eso el nombre del vídeo que ustedes ya lo leyeron, 2.0. ¿Por qué 2.0? Se preguntarán ustedes. Especialmente todos los que se han sumado este año no tienen ni idea de qué está hablando esta mujer, así que antes de la explicación te voy a pedir que si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando para hacerlo? ¡Hazlo ya! Aquí, con el botoncito rojo que aparece aquí debajo y después haz la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un vídeo y no te pierdas de nada, así que si aparece un 3.0 algún día, entenderás por qué. Bien, ¿por qué digo 2.0? El año pasado incursionamos por primera vez o por segunda vez, no me acuerdo ya, pero dos maquillajes artísticos y hubo fantasía con piedras, hubo fantasías, así que este año es 2.0 porque está actualizada, mejorada y a mi parecer, bueno, yo creo que será mucho mejor. Este año realmente será una fantasía con piedras muy especial, porque vamos a llamar al hada de la primavera finalmente, para que llegue por aquí y se lleve este frío que ya no lo soporto y realmente no es por nada invierno, pero vete ya, vete ya. Así es que con este artístico del día de hoy, esperemos que el hada de la primavera, que será mucho mejor. La primavera llegue finalmente por aquí. Así es que ustedes me dirán si realmente funcionará al finalizar este vídeo, el cómo quede, si realmente lograré llamarla o tendré que soportar más frío. Así es que vamos a empezar con este maquillaje artístico, maquillaje fantasía o como ustedes quieran llamarme. Así es que comencemos. Un clásico, espejo. En esta ocasión su nombre, espejo mágico, le queda muy bien. Vamos, como siempre, a sellar mi párpado con un colorcito al tono. Como siempre les digo, si no tienen una sombra al tono exacto de la piel, pueden usar polvo traslúcido o polvo compacto si no tienen traslúcido. Eso varía a gusto de cada uno, pero siempre sellan los productos en crema para que no quede ninguna marca. Sé que a veces solo lo hago, pero eso también tiene un porqué. Pero eso es para otro vídeo. Esa explicación es para otro vídeo. Hoy no. Hoy no. Bien. Listo, sellado. Por arriba, por abajo, arriba, abajo, centro y adentro. Pero, listo, listo. Vamos con mi brochita favorita para empezar y voy a ir directo al punto del asunto. Vamos a estar tomando un tono. Por riqueza. Parece que voy a usar una brochita con más precisión en esta ocasión. Entonces lo voy a dejar para después y vamos a usar esta que me va a dar más precisión en lo que quiero hacer. Bueno, mira, gorilas que me ponen mucho, mira, ¿no? Mira, ¿no? Mira, gorilas que me ponen mucho, mira, ¿no? Mira, gorilas que me ponen mucho, mira, ¿no? y ahora si con esta otra que tiene un producto, vamos a difuminar hacia arriba con un brochito de los ronés satinados y ahora si con esta otra que tiene un producto, vamos a difuminar hacia arriba vamos a difuminar hacia arriba ahora vamos a estar haciendo de guiñados pero de colores con estos lápices en gel, este es el lasting drama en el color espera que no encuentro donde dice el color amatista, este es en el tono amatista estos lápices hay que ser muy cuidadosos, no los aprieten mucho porque al ser en gel su punta es muy delicada y se quiebran fácilmente recuerden que no hable pero para hacer un delineado hay que concentrarse no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan Gracias por ver el video. 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 Considerando los colores que utilicé, voy a estar utilizando la pieza grande de este. Y creo que las dos piezas pequeñas de aquí. Así es que, vamos a sacar aquí. Y vamos a ir con mucho cuidado pegando la pieza. Vean que vienen en partes, tengo un espejito acá adelante, y vamos a ir colocando. Son autoadhesivas, vean que belleza. Ahora, para que esto quede simétrico, y estos, autoadhesivos, por sumarlos de alguna manera, vienen en piezas para que sean cómodas de colocar. Y después no moleste y uno pueda hablar y hacer todos los movimientos sin problemas. Porque si esto fuera una pieza todo entero, sería un poquito incómodo. No sé si quiero usar la piscita central. No lo sé. Sí, vamos a usarla también. Muchas de estas piecitas, porque tengo base, tal vez después no las pueda reusar. Ok, tal vez sí, sí es mejor. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Ahora, como dije, de la otra pieza voy a estar usando las que estaban debajo. Ahora damos un poco más de brillo a esta parte Porque aquí agregamos glitter Por eso brillo más de lo usual Y ahora el del otro lado Esto sí es que andasían piedras 2.0 Ahora sí Caras para la cámara Caras para la cámara ¿Qué les pareció este Fantasía con piedras O en piedras, aún no sé si será En o con 2.0 ¿Qué tal? ¿Creen que necesito alguna más? Aún me quedan Pero No, creo que así Está perfecto Yo me miro en el espejito que tengo aquí Y me encantó Estas formitas Que son hechas especialmente Para adornar El rostro Son ideales para Festivales Carnavales Cualquier evento donde Haya que brillar De todas Las maneras posibles Y vean esto como brilla con las luces Hicimos una combinación de Piedras Turquesas Y lilas Con blancas aquí debajo Y vean aquí Glitter Turquesa Por este lado también Se me cayó uno Perdón Ups En los labios En los labios hice una combinación Que no sé si se nota demasiado Pero Tengo estos dos Tengo el color Martini De Bogue Y el color Mora azul También de Bogue Esta es En versión en barra Esta es en líquido Para pegar este glitter Utilicé Este iluminador En stick De Maybelline Y ahí Es una base en crema Que logré Para pegar el glitter Pestañas Como siempre 15% de descuento Con el código Que aparece En la caja de descripción Así que espero que lo utilicen Y Ahí está Mi nuevo y mejorado Fantasía en piedras Esperemos que El hada de la primavera Llegue finalmente por aquí Así es que Si este video les gustó Como siempre les digo Denle like Denle like Denle amor Compártanlo con todos sus amigos Si tienen algún festival Tal vez Esta idea les Venga de maravilla Si es que Compártanlo Comenten Aquí debajo Que les pareció Si utilizarían otros colores Como siempre les digo Nunca Tienen por qué utilizar Exactamente los mismos colores Pueden cambiarlos Y hacer lo que quieran Esta es simplemente Una opción Así es que Disfruten su fin de semana Y si tienen un festival ¿Por qué no? Hacerse algo así Tal vez sea Lo que estaban buscando Y no tenían Ni idea De hacerse Aquí les dejo la opción Así es que Disfruten su fin de semana Los veo la semana que viene Dos veces por semana Recuerden Martes y viernes Sin falta Con más propuestas Para todos ustedes Así es que Si aún no te has suscrito De este canal ¿Qué estás esperando Para hacerlo? Que ya me estoy yendo Botoncito rojo Que aparece aquí debajo Y campanito de notificaciones Así que YouTube Jamás se olvida De avisarte Cuando subo un video Nos vemos Con más propuestas Para todos ustedes Así es que por ahora Adiós